Compartir es cuando doy al otro de lo que más me gusta y de lo que me hace feliz para que él también sea muy feliz. Por eso el reto de hoy es compartir. Esfuérzate y comparte eso que más te gusta con los demás. Te recuerdo, el reto de hoy es compartir. ¡Gracias!